¿Qué pasa familia? Si gustan, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bienvenidos a Dragon Ball Raging Blast 2, episodio 15 Vamos a terminar ya la saga Gohan, ¿vale? Vamos a terminar con esta galaxia de Gohan niño Así que vamos para adentro y cuando termine esta galaxia, por cierto, vamos a poder pedir un deseo a Sean Ron, así que bueno, ya veremos En fin, empezamos contra Raditz, derrota a los guerreros malvados Venga, vamos para allá Como ya sabéis, estoy jugando sin objetos, así que bueno, vamos a ver qué tal sale con este personaje sin objetos Let's go boys Estamos en montañas rocosas una vez más Y vamos con... ahí está Vamos, esto se supone que la reacción de Raditz es después de la hostia que le da a Gohan, se supone, ¿no? Vale, tómase por ahí, perfecto, vale Bueno, tengo un suscriptor que me ha puesto combos, ¿vale? Y todavía no los he apuntado, o sea, soy muy estúpido Y no los he apuntado, tío, pero prometo, es que bueno, últimamente estos días he tenido una serie de problemas Por eso tampoco he subido muchos vídeos Que, bueno, lo dije por Twitter, para los que me seguís por Twitter Bueno, he tenido una serie de problemas y no he podido subir vídeos, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que he estado bastante empanado en cuanto al canal se refiere y todo, ¿vale? Porque he estado centrado en otras cosas, ya os digo Así que bueno, perdóname por eso Y nada, a ver si ya en la próxima galaxia, pues apunto los combos de una maldita vez Y ya me vuelvo a modo pro Bueno, a ver, estoy reventando aquí a Raditz Y a todo esto, me ponen aquí... ¿esto qué es? Vamos a intentarlo, ya que lo pone A ver, bueno, pues nada Ahí estamos Desbloqueamos una nueva misión Y me imagino que nos darán puntitos y demás Conseguimos andanada de energía, perfecto Que creo que la andanada de energía es el que quiere sumadan Bueno, bonita imagen Vale, voy a intentar equipársela Vamos a ver la andanada de energía A ver, superataques Vamos a ver Y tenemos más enco... A todo esto no le he hecho ni un ataque en este primer combate Ahora que me estoy fijando Vale, contra... Esto no me gusta Vale, vamos a poner andanada de energía Tenemos ahí el masenco Poder oculto Dispara un rayo de energía al enemigo Está interesante porque, bueno, ya no tenemos más Así que lo dejamos así Y vamos a por el siguiente nivel Bueno, pues al final he tenido que volver a poner la técnica Porque había salido sin guardar Bueno, estamos aquí en el torneo de artes marciales Y estamos contra Goten O sea, esta pelea sería muy chula Si Goten pudiese tener la posibilidad de volver al pasado Y enfrentarse a su hermano mayor Cuando tiene la misma edad Realmente Goten parece... Parece Goku, tío Pero el pelo y todo parece Goku de pequeño, tío Es muy, muy parecido a Goku Es que es el mismo personaje, básicamente Vale, pues nada Vamos a reventarle un poquito a este pobre Goten Y toma eso Uy, que capullo me lo cortó No Perfecto Eso por ahí, eso por ahí Vale, perfecto Y andanada de energía Ahí lo llevas Es el que quiere chumadan clásico del Budokai Tenkaichi De Gohan Vamos a lanzarle un más Senko también Podemos cargarlo Se queda parado esperándolo Pues nada, compañero Lo que hay Y a ver si me dejase... Me dejase, me dejase Me dejase hacerle un finisher Vale, pues no Lo he estampado contra el suelo Al pobre Goten Y lo he matado, tío Desbloqueamos dos nuevas misiones En realidad una jugable Y a ver qué pillamos Cuatro puntitos Vale, perfecto Bueno, estoy grabando esto hoy mismo Hoy domingo Después de ver Dragon Ball Super Y bueno, el episodio 56, chicos Menudo hype que me ha dado O sea, la transformación de Black Goku Que Goku, Vegeta y Trunks vuelvan al futuro O sea, eso va a ser increíble En fin Empieza el borde de la derrota Y combate hasta el límite Jugador El que se recupera constantemente Jugador Inicia el borde de la derrota No me toques los huevos, tío En serio No me toques los huevos Voy a intentar equiparme el objeto De quitarlo del borde de la derrota Porque si no El rage me invade Ahí está Lo que no sé Si este va a ser suficiente Porque ya visteis que No sé con qué personaje En qué galaxia fue Este ya no vale Porque es de Digamos, de un rango superior El objeto que necesito Así que nada Vamos a iniciar la batalla Bueno, pues aquí estamos En la atalaya de Kamisama Y tenemos a Gohan pequeño Contra Gohan del futuro Y Gohan definitivo O sea Vamos a ver qué tal O sea, ahí está Madre mía El antes y el después Sí, señores, chicos Ahí lo tenéis Madre mía Estarían interesantes estos combates, tío En Dragon Ball Super Pero al poder viajar en el tiempo, tío Molaría una barbaridad Imaginaos que el torneo ese Que quieren hacer De todos los universos Fuera un torneo del tiempo Y pusieran un montón De personajes así En plan De otros De otros años Contra sí mismos O sea Sería aquello Impresionante, tío La verdad Vale Bueno Joder, loco Serio A ver tú Ven aquí Ah, mira Por cierto El objeto al final Ha funcionado Porque no estoy al borde De la derrota Porque más que nada Yo hubiese muerto Básicamente yo hubiese muerto Bueno Blaster ataque salvaje Que si no este combate Se me hacía muy Muy asqueroso, tío Y estos combates Con el inicio Al borde de la derrota Son asquerosos, tío Bueno, derrocemos a Gohan Del futuro Con suma Facilidad Y esperamos a Gohan Definitivo Ven aquí, compañero Que te vas a comer tú Otro finisher En cuanto llegues Eso es así A ver Ahí lo tenemos Gohan definitivo Jaja Vale El Gohan más débil Contra el Gohan más fuerte Sí señor A ver, ven aquí Vale Bueno, esa Pues, claro que sí Muevete Muevete, Gohan Muevete Muevete No Hostia 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 A ver Gohan 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 Coño, coño, coño Coño Relájate No, me lo va a cancelar Me lo va a cancelar Ah, pues no Menos mal Vale, perfecto Pues se come el finisher Y vamos a ver Cuanto le quitamos De momento va a dar una barrita de vida Y, y, y Se va a ir a las dos Se va a ir a la una y media Se va a ir a las dos Casi dos y media Madre mía Vale, vamos a pillarle un masenco En cuanto se levante Y Bueno, no, no He sido en cuanto se levantase Pero igualmente ha estado Word Cuidado con eso Deja en paz a mi padre Hostia Hostia Vale Pues nada Acabamos con la técnica Suprema de Gohan Desbloqueamos Tres misiones Dos jugables Y vamos a ver Vale, conseguimos Carga de ki más rápida Interesante ese objeto Pero no lo podemos usar Así que nada Vale Eh, what the fuck No, traje En serio Esa es la primera vez Que me lo dan, creo Vale, ah, vale Esto es porque vamos a Namek Entonces puede ser No, no entiendo mucho Bueno, el caso Es que como Goku Siempre está con el mismo What? ¿Cuánto tardarás en empezar A cinco enemigos? Me pone aquí A super coolers Estos desgraciados Vale, pues vamos a por ellos Así que Deseadme suerte, boys Bueno, estamos en Namek Y realmente Lo único que podría hacerme Perder este combate Es que me matasen Es decir Va por tiempo Y es O sea, no va por tiempo Simplemente es cuando derrote A los cinco metal coolers Pues ha terminado el combate Entonces, bueno Aquí tenemos a A metal coolers Shiny Y bueno, vamos a ver Porque A ver No, no deberían de costarme mucho Ya que tienen Dos barritas de vida Apenas O sea que No debería ser un problema A ver Eso por ahí Y deja en paz a mi padre A ver Deja en paz a mi padre Andará de energía Bueno Me he equivocado de ataque A ver, levanta Wake up, wake up, wake up Wake up, wake up, wake up Eh, ahí está Deja en paz a mi padre Eh, a mi padre en paz Que diga Vale, perfecto Primer cooler debilitado Y me imagino que cada Ahí está Cada uno es más fuerte Que el anterior Cada cooler que va viniendo Es más fuerte que el anterior, tío O sea que Vamos a ver Porque este combate No es seguro que lo gane Me voy a poner a más furiosa Y vamos a ver qué tal Vale Ahí le vas Unos tres Ta 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 Vale Eso por ahí Bueno Eh No sé qué estoy LOL No me lo puedo creer He hecho un combo Sin darme cuenta, tío What the fuck La primera vez que he hecho un combo En el juego, tío Creo Ha sido un combo De almas furiosas, tío Decídmelo en los comentarios Porque creo que sí, eh Creo que sí Y ha sido totalmente random O sea Os lo digo Ha sido totalmente random Eh Me acordaba de algo Que había leído por ahí Pero A ver Voy a intentarlo otra vez Ojo 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 Vale Esta vez no me salió Pero, hostia, eh Creo que me ha salido Mi primer combo en el juego, chicos Sí, señor Toma eso por ahí Toma eso por ahí Y te revento el alma Venga, vamos por allá Eso es Vale Me quedé sin ki Perfecto Bueno, pues este Metal Cooler Se va a comer un masenco A ver, a ver, a ver A ver Quiete ahí Quiete ahí Quiete ahí Quiete ahí Toma eso por ahí Ah, que no rompo la tierra Vale Se me había olvidado Que esto no es el butekai Tenkaichi 3, tío Vale Perfecto Pues nada Vamos a poner Ojo Alma furiosa Esto puede ser Hostia Que guantazo me ha dado, ¿no? La leche me ha dado, loco A ver, ¿qué haces, Gohan? Deja a mi padre en paz Vale Le dejamos ahí medio reventado Y andará de energía Ah, no Poder oculto Bueno Igualmente le he reventado Básicamente El poder oculto Y el deja A mi padre en paz Es el mismo ataque, tío Realmente Vale Aquí tenemos Al tercero Faltan este y otros dos O sea que Vamos a ver Porque me queda No me queda mucha vida, ¿eh? O sea, no es que me quede mucha vida Precisamente Y me están jodiendo, ¿eh? Vamos para atrás Blaster ataque salvaje Tengo que spamear ahora fin y serse, loco Porque si no Me quedan No me quedan mis dos barras de vida realmente O sea que Tengo que tener mucho cuidado Porque quedan todavía tres Es decir Este y otro dos más O sea que Tengo que tener realmente mucho cuidado Porque si no puedo Básicamente Morir Sin dar Uy, madre mía Tío, esta mierda Siempre pasa igual Además se nota que en el mando de la Play De la Play 3 se hace mucho mejor No me digáis por qué Pero los joysticks de este De este mando de la Play 4 No están preparados para hacer estas cosas Mierda Vale Estoy jodido, ¿eh? Estoy jodido, chicos Pero muy jodido, además Probablemente no puedo hacer esta misión Sin objetos, ¿eh? Probablemente no puedo hacerla Levántate Poder oculto Y Perfecto Vale Quedan dos Y me queda apenas una barra y media de vida Tengo que spamear Al máximo O sea, pero al máximo Tengo que spamear a Finisher Chicos Voy a intentar hacerle dos Finisher Seguidos a este A ver si hay suerte Vale Mierda, mierda Mierda, loco Mierda Sube Sube Ahí está, ¿vale? No, no, no Por favor No Pensaba que se lo iba a haber cancelado Mierda Buah No creo que pueda ganar el combate ya, ¿eh? Lo voy a tener muy difícil, chicos A ver Si le impacto Vale, perfecto Buf Si Tengo alguna posibilidad de ganar Es Spameando Finisher Todo el rato Y sin fallarlos, claro En el momento que falle un Finisher Es probable que Que ya pierda el combate, ¿eh? Es que también estos mapas Con el agua, tío Son muy trolls Son muy trolls Con tanta montaña y demás Vale Con muchísimo cuidado Vale Acércate Venga, tío Es que Espera no a que me acerque yo ¡Ay, mi madre! Potenciación Vale, probablemente tengamos un ¡No! En serio, tío Joder En serio, loco Vale Madre mía Si gano es muy épico, ¿eh? Si gano es muy épico Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vale Ahí estamos Vamos Vale, perfecto Venga, se viene el Finisher Potenciación Vale, perfecto Se lo hago el Finisher Vale, mirad lo que me queda de vida Digamos que este combate Se puede Ehm Ehm Parecer Al otro que no he hecho Con el inicio De Vale, queda el último Este podría ser El combate Que hemos hecho antes En el que me he puesto el objeto De empezar Al filo de la derrota Como se diga Vale, allá voy, chicos Deseadme suerte Vamos Vale Potenciación Así le quitamos más daño Y Perfecto Vale Vale Se puede conseguir, chicos Si le hago otra vez El Finisher Le gano el combate Madre mía Por favor Que no se caiga el agua, tío Por favor Vale, 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 vale Joder Y se tiene que caer al agua Siempre, en serio, tío Es que Puto agua es muy troll, tío A ver Por favor Dime que se lo puedo hacer Vale, ven aquí Ven, acércate, primo A ver Ven aquí Y Ahí lo llevas Vamos Potenciación Dime que se lo impacto Perfecto Vamos Sí, señor Creo que he ganado el combate, chicos Sí Gané el combate Madre mía Gustame el spammer El mejor player de Dragon Ball Z Santo Dios de mi vida, tío Mirando la vida con la que me he quedado, eh Impresionante, loco Vale, pues nada Ahí estamos Perfecto Conseguimos 5 puntos Y Conseguimos Otro traje What the fuck Vale, creo que es el traje de una mech Y este traje que nos acaban de mostrar Esos dos trajes que acabamos de desbloquear En esta y en la anterior misión Después de finalizarlas Así que vale Vamos con esto Misión de jefe Y gana contra un enemigo que se fortalece Con el paso del tiempo Dificulta del enemigo Menta de compósitos Vale Aquí, chicos Sí que me voy a poner objetos, ¿vale? O sea, aquí sí que me voy a poner objetos Porque estas misiones Son súper chungas Así que Voy a ponerme poder latente ¿Qué cojones? Me voy a poner poder latente Y más defensa todavía Y también me voy a poner super ataque Que va a ser No, esto no puedo poner Básicamente Así que me voy a poner esto Me voy a poner Carga de ki más rápida No puedo Qué putada, tío Qué putada Me voy a poner esto Y ya está, chicos Vamos para el combate Estamos en Namek destruida, chicos Y vamos con esta Creo que es la última ya De esta galaxia No sé si saldrá alguna más extra Pero ahí estamos Igualmente en Namek destruido, chicos Ahí estamos contra Dodoria Empezamos contra Dodoria Y vamos a ver Qué podemos hacer en este combate Ya sabéis que me he equipado Todos los objetos que he podido Así que Vale, empezamos bien Se ha caído Dodoria por ahí Por el precipicio Y Vale Vamos allá Debería tener Muchísima más defensa que antes O sea que Cuidado, eh Cuidado con eso Joder Empezamos bien, eh Me han copiado el spam Sí, señor Me ha quitado una barra de vida O sea, ahora mismo estoy súper jodido ya Vale, o sea, súper jodido A ver, blaster ataque salvaje Vale, perfecto Si le impactamos Vamos a ver cuánto le quitamos Madre mía, de Dios Cómo se nota que voy con objetos, loco Santo Dios de mi vida Lo que le he quitado Básicamente dos barras y media de vida Tranquilamente, loco Además recargo muchísimo más deprisa No sé si Joder, tío, en serio En serio, eso Toma eso por ahí Y Cómete esto Deja en paz a mi padre Deja a mi padre en paz No sé por qué lo digo como Yoda, tío What the fuck Eh, Dodoria, ¿qué te pasa, tío? Está bailando en la discoteca ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? Qué gracioso Vale, a ver Vamos contra Zerbon Que me imagino que se transformará En la fase esa fea que tiene Que no sé ahora mismo cómo se llama Vamos contra él A ver si le Ahí está Vale, creo que le ha impactado Perfecto Blaster ataque salvaje Y ahí está Te lo comes, perfecto Empieza con tres barras de vida Y ahí está Madre mía Ya le he quitado barras de vida, hermano En un momento, ¿sabes? Y ahora, pues Eh, muy cheto O sea, muy cheto con los objetos Tío, que le dos barras y media de vida Qué puta locura Este combate es lo más sencillo Del maldito universo Vamos con poder oculto Y debería de reventarla Ahí está, muerto Vale, perfecto Pues nada Otro igual que se va cayendo ahí ¿Qué cojones, tío? Vale Se viene Freezer Y, por cierto Zerbon no se ha transformado O no sé si es que no le ha dado tiempo A transformarse o qué Vale Vamos contra Freezer Y no voy a intentar Voy a intentar no hacerle Vale Eh, hostia Voy a intentar no hacerle Finisher Para que sea un combate más igualado Y no tan rápido A ver Freezer, relájate, compañero Deja a mi padre en paz Perfecto Vale Le dejé un poquito de la mierda Ven aquí ¿What? Poder oculto Vale Se lo defendió Pero igualmente le impacté Dice Pupa A ver Ya, ya Cojan Quieto ahí Vale Andana de energía Cuidado porque Freezer Se ha puesto más fuerte, eh Venga Vale Uh Vamos Vale No, 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 no Mierda Cuidado, eh Cuidado Que esto puede ser un problema Vale, no, no, no Para atrás Uh, vale Perfecto Deja a mi padre en paz Y No, no me lo he cargado No me lo he cargado No me lo he cargado Pero ahora No, 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 no Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Me gana, tío No, 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 no Relájate Relájate, compañero Freezer Vale, vale, vale Y lo reviento Perfecto Desbloqueamos una misión más Antes de terminar Y A ver Se nos abre la saga Nile Que esto evidentemente es en Namek Cuando va Krilym y Gohan Niño de la manita Ahí Con Piccolo evidentemente también Tanto en la fase de 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 la saga Saiyan Como la saga Namek Y bueno El resto de sagas realmente Vale Cinco puntitos Y ahí está La bola de dragón De siete estrellas Y vamos ahí a Eh Gohan tras Freezer Segunda forma Y Eh Has ganado un nuevo personaje También puedes verlo Eh Salsa ¿Quién coño es Salsa? Si hay algún personaje de Namek De algún soldado de Freezer O algo de eso Tío What the fuck Salsa, tío Vale ¿Quién se nos abre? Salsa Ah, vale Pues este es Salsa Y sí Tiene pinta de ser de la saga Freezer Vale Vamos a terminar con Gohan Niño Y posteriormente Haremos la invocación a Shenron Misión extraviencia a todos los enemigos En 90 segundos o menos Vale Esto puede ser un problema Vamos a ir con objetos igualmente Así que inicio de la batalla Estamos en No sé qué mapas este Pero tenemos aquí la guitarrita española Y vamos a quitarnos al hermano pequeño de Hulk Y vamos a competir también contra Salsa En serio tengo que Bueno, en teoría Tengo muy poca vida O sea que No deberían de De costarme mucho Reventarle Pero el problema es El problema es que El problema es que no tengo mucho aquí Pero bueno Con esto lo reviento ¿No? Tengo que cargármelo a cada uno En 30 segundos máximo Tío Si no Pierdo Siguiente por favor Vale Vamos, vamos, vamos Pues que Gohan con objetos Está muy cheto tío ¿Qué coño es esto? Nathan ¿Qué coño es eso tío? ¿Qué, qué, qué, qué? Parece una rana tío What the fuck A ver Este tiene tres barras de vida Así que vamos a hacerle un finisher muy rico Y te lo vas a caer Blaster ataque salvaje Y debería de matarlo yo creo Del mismo finisher O por lo menos dejarle con media barra de vida Simplemente A ver Hostia pues No te creas tú, eh No te creas tú Lo vamos a dejar con una barrita de vida A ver Lo vamos a dejar con Sí, bueno Una barra y media de vida Vale Tenemos 60 segundos todavía Toma eso por ahí Vale Ya está Este tío está muerto ya Básicamente Está muerto compañero Bueno, mira Te lanzo esto por aquí Y que venga el último Nos quedan 50 segundos Bueno, 49 con 10 segundos Así que Ahí está Salsa El que he desbloqueado Así que Vamos a acabar con él No obstante Voy a mirar listas técnicas Tengo poder oculto Y spawn raid Vale, esto no Vale Pues nada Eh, sí Básicamente ¿Qué haces tío? Joder Que le he dado al círculo A la técnica especial Joder Quería activar el alma furiosa Tío, no En fin Es igual Vale, salsa Estás muerto My friend Déjame Que voy a acabar contigo Levántate No Coño de la madre A ver si ahora por motivarme Blaster, ataque salvaje Y te mato Me lo bloqueas En serio tío Ahora me va a tocar los huevos este ahora tío A ver Gohan ¿Qué? ¿Qué haces tío? Mira, cuando se ponen a disparar Tío, en serio Pesado tío Pesado Que me quedan 17 segundos Pero mira eso tío Mira eso Tengo que matarle ya Tengo que matarle ya Tengo que matarle ya Ya, ya, ya Ya, ya Poder oculto 10 segundos 10 segundos 8 segundos Vamos, vamos 7 segundos 7 segundos No, 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 no 4 segundos 3 segundos 3 segundos Vamos Gohan No, no Me la has cancelado Cabrón Vale, pues aquí lo llevas chaval En teoría de esta ataque ya debería de matarle Si está más muerto ya Que nada Vale, pues ya está El tiempo que es troll El tiempo es muy troll en este juego chicos Vale, pues ya está Derrotamos a salsa O 6U O como el coño Y ya está Ahí estamos Ok, conseguimos Nuevo movimiento Golpe de imagen Perfecto Eso, vale Eso, vale Es como una imagen reflejada Creo ese movimiento Para esquivar y demás Y ahí está Epic imagen Madre mía Potencial oculto Vale Y ahora pues lo que vamos a hacer Como ya hemos terminado la galaxia de Gohan De Gohan Kit Lo que vamos a hacer es Eh Invocar a Shenron Así que vamos para atrás Vamos a Shenron Y vamos a ver Que deseo le pedimos Porque en el último directo que hice Invocando a Shenron Ahí tenéis la invocación Pedí un mapa Que resultó ser el mapa de Yanemba Que es una puta mierda Y bueno, ahí está Reunido las siete monedas Dragona Pide ahora tu deseo Con el musicón este Vale Fuegos artificiales Sucios Vegetta Goku Vaya temazo Vale Nuevo mapa Templo Infierno Planeta Tío Ajuste música de alma Furiosa Exposición de imágenes Shenron ataca Una imagen Gol Shenron del planeta No me Puedes obtener una imagen Pero yo para que quiero imágenes Vale Lo que voy a hacer es Ajuste música de alma furiosa Vale Para cambiar la música Porque realmente Para que quiero yo Todo esto Al final chicos Lo voy a acabar pidiendo Todos los deseos probablemente Así que vamos a Ajuste música Que es lo que más me puede interesar Así que Cambian los ajustes de la música Durante el mundo alma furiosa Vamos a ver Y a ver si así le pueden poner La del juego original Porque ya sabéis que esta Edición de Rain Blast 2 Es la Essentials Y básicamente pues Tiene la música y todo eso cambiado Así que Ahí está Pedimos el de Shenron Y a continuación Se va Y mientras él se va Yo también Me voy a ir despidiendo Chicos Así que nada Por aquí este Último episodio Con Gohan Vale Lo dejamos por ahí Estamos guardando los datos Así que nada Ya sabéis Tendréis en la descripción De este vídeo El próximo Modo El próximo Combat El próximo personaje Con el que queréis Que juegue Vale Haré Según termine de editar el vídeo Haré una encuesta en Twitter Para que votéis Y bueno pues Lo vamos a dejar por aquí Expondré seguramente A Hachiac A Tarbe Para Bueno en fin Para los que queréis Porque hay veces Que no me sé explicar Tío Para que votéis Los personajes Con los que queréis Que juegue En el siguiente episodio Así que nada chicos Lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este vídeo Si ha sido así Podéis darle a me gusta Comentar Compartirlo Y nos vemos en el próximo Adiós